Bien, ahora sí pasamos a los hechos policiales ocurridos durante este fin de semana. Vamos a la primera parte que viene obviamente de la mano de las palabras de Sergio Abeldaño, quien es su comisario de la estación comunal. En esta primera parte nos comenta sobre el allanamiento ocurrido el día viernes y además sobre los aprendidos del día sábado. Sí, buen día. El día viernes se llevó a cabo un orden de allanamiento dispuesto para el juego de garantías en relación a un hecho de robo que había el día jueves, un hecho delictivo en calle 25 de mayo al 100 y en relación a la detención o a la aprehensión, digamos, de Cornejo Diego ese mismo día jueves por el hecho mencionado, es donde otorga el juzgado de garantía un orden de allanamiento en calle Roca al 300 a los fines de lograr localizar algún otro elemento más en relación al hecho anterior. La dirigencia obviamente en primera estancia dio negativa, pero sí el juzgado de garantías dispone que se convierta la aprehensión en detención del ciudadano Cornejo. Me decías que trataron de buscar otro tipo de evidencias también dentro de este lugar, es decir que ya había algún otro elemento que, digamos, vinculaba a esta persona con el delito? Sí, obviamente el día jueves se secuestraron parte o algunos de los elementos sustraídos, lo cual la propietaria de la vivienda de calle 25 de mayo al 100 reconoce como es su propiedad, pero le estaba faltando algún otro elemento, por lo cual se otorga dicho orden de allanamiento. Bien, ¿en este momento dónde se encuentra el delincuente? En este momento, al ver convertido la aprehensión en detención de Cornejo, Cornejo continúa alojado en la Comisaría Primera de Bahía Blanca. Bien, hablamos con respecto a los aprendidos del día sábado. Bien, hablamos del accidente de tránsito ocurrido en calle Mitra en 1200. En calle Mitra en 1200, día sábado aproximadamente 21.30, se toma conocimiento de un accidente de tránsito, un vehículo particular venía circulando por dicha arteria, trata de establecerse la circunstancia por cual fue, choca o colisiona, más la lluvia intensa que había en ese momento, colisiona con un vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Mitra entre Uriburi y Sáenz Peña, resultando lesionado tanto el conductor de dicho vehículo, como un menor de edad, de lo cual se instruyó en las actuaciones por lesiones culposas. Me decías que había probabilidades de que esta persona a la cual protagonizó este accidente de tránsito estaba bajo algún tipo de tipo de paciente. Eso, por el momento, obviamente, como todo accidente de tránsito, se solicita lo que es la extracción sanguínea para saber si tenía alcohol en sangre o alguna otra sustancia, pero esa razón se va a establecer posteriormente cuando tengamos los resultados. No descartamos que pueda haber sido así, pero posteriormente cuando tengamos los resultados vamos a saber.